Eh, Phil... Sí, Birdman, ¿qué sucede? Bueno, sabemos que lo que más te importa en el mundo es nuestra seguridad, pero... Ve al grano, Birdman, tengo una teleconferencia a las dos. Ah, y necesitaré la batería de tu auto. ¿Para la teleconferencia? Bueno, de hecho es un interrogatorio. Claro. Hablando de eso, me preguntaba si ya consideraste la cuestión de la privacidad. Birdman, ¿qué? No puedo creer lo que escucho. Un momento, lo regresaré. Me preguntaba si ya consideraste la cuestión de la privacidad. ¿Qué pasa contigo, Birdman? ¿Apoyas al ladrón? ¿Es eso? ¿No valoras nuestro modo de vida? No, 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 no es eso. ¿Entonces crees que no tengo nada mejor que hacer que reunir información sobre ti y usarla en tu contra? ¿Me crees tan mezquino? No, claro que no. Y por cierto, no trabajas lo suficiente. ¿Qué? Sí, lo tengo todo filmado aquí. Programa de información para empleados. Miércoles 8.35 AM. Oficina de Birdman. Cámara número 7. Miércoles 10.20 AM. Oficina de Birdman. Cámara número 7. Miércoles 12.50 PM. Baño de hombres. Cámara número 138. Miércoles 1.22 PM. Oficina de Birdman. Cámara número 7. Miércoles 2.5 PM. Sala de descanso. Cámara número 258. ¡Msters 12.50 AM. Oficina de Birdman. Birdman, debes tener un caso al final del día Que sea importante, relacionado con leyes Ahora largo de aquí Debo leer los correos electrónicos Por el altavoz ¡Gracias!